El número de casos nuevos de coronavirus reportados en todo el mundo subió por quinta semana en fila, mientras que el número de muertes se mantuvo relativamente estable, según reportó la Organización Mundial de la Salud. En su nota semanal sobre la pandemia, la Agencia de Salud de las Naciones Unidas informó de 5,7 millones de nuevos contagios confirmados la semana pasada, un incremento del 6%. Se registraron 9.800 muertes, una cifra similar a la de la semana anterior. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo esta semana que la pandemia seguía siendo una emergencia global y que estaba preocupado por el aumento. En las últimas dos semanas, los casos de COVID-19 reportados a la OMS subieron un 30% debido principalmente a las muy contagiosas versiones de Omicron. Según la OMS, los mayores aumentos de casos se produjeron en el Pacífico Occidental y Oriente Medio, donde subieron más de un cuarto. Las muertes subieron un 78% en Oriente Medio y un 23% en el sureste asiático, mientras que en otros lugares cayeron o se mantuvieron estables. La relajación de medidas de vigilancia y pruebas de COVID-19 en muchos países ha complicado los esfuerzos por seguir la pista del virus e identificar variantes nuevas potencialmente peligrosas, advirtió la Organización Mundial de la Salud. Para Noticias 12, Luisa Centeno.